grados, dieciséis grados en Santiago. Cooperativa, once, treinta y dos minutos, once, treinta y dos minutos. Con la mejor música, seguimos despidiendo un año lleno de noticias. Ya llega dos mil veintitrés en Cooperativa. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Están en una semana, sé, lectura, habla, ponga, te ve, me dijiste, pásame a buscar, y solo pienso en no verte más. Yo te pido, por favor, comer, ¿por qué? Vos solo tenés, el doce. Y tengo un tique para escucharme, me dijeron que no hay nada igual, así todo lo podés. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Básame, más tinto, se vino la pachaña! ¡Dale, de lado, no pares nunca más! Los chicos se quedan, si la noche es larga, las chicas se detengan, si el viento se acabó. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Los vampiros salen a volar, mi misma palma mira la TV, y vos me dicen que te iba a matar, con el verano que ya te insoló. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Por favor, por favor! ¡Vame, mujer! ¡Vos solo tenés! ¡De noche! ¡No, no, nunca me sienta bien! ¡Dale la caliente, me queman los pies! ¡Aquí todo está muy bien! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yeah! ¡Básame, más tinto, se vino la pachaña! ¡Dale, de lado, no pares nunca más! ¡Los chicos se quedan, Si la noche no es larga, las chicas se lejan si el tiempo se acabó Pero ¿qué haces? ¿Qué vas? No te doles Estoy sorprendiendo y no sabiendo qué querés No tenés tiempo para ver Te digo que es un nuevo, pero vos no me querés Yo no sé si te vas a ir Yo siempre te miro, yo siempre te pido salir Salir, salir, salir Pásame más lindo, se vino la pachaña Dale mirado, no pares nunca más A esta hora, música y después de las doce, es decir, en veinticinco minutos más En cooperativa, te acompañamos con la mejor fiesta de año nuevo No te muevas Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche no es larga Las chicas se lejan si el tiempo se acabó Pásame más lindo, se vino la pachaña Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche no es larga Las chicas se lejan si el tiempo se acabó ¡Suscríbete al canal! Chana, 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 chana ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras los ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras tiene que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Faltan solo diez minutos para el nuevo año y en cooperativa te seguimos acompañando con buena música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en cooperativa cuando ya no queda nada. Se acerca un mejor año. Faltan solo nueve minutos para el dos mil veintitrés. Suavemente, 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 suavemente. Suavemente, 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 suavemente. ¿Adónde vas? Quédate hasta el alba. Los últimos minutos del año los pasamos juntos en cooperativa. Faltan solo ocho minutos. Quédate hasta el alba. Sueño, un sueño es un pasito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, no corras más, no corras más, quédate hasta el día. Acompañamos a todo Chile con música. Muchacha, muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo, entre tanto, construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. ¿Cómo es la cosa? Son doce uvas o doce lentejas. Faltan solo seis minutos. Seguimos esperando año nuevo en Cooperativa. La 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 Vamos sacándole el alambrito a la champaña Que el año nuevo ya llega Faltan solo 5 minutos Hace mucho tiempo que lo vivo Preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? Seguimos esperando año nuevo en cooperativa Y el reloj dice 4 minutos Solo 4 minutos para el 2023 Tantas penas que nos van llevando A todos al final ¿Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar? Tres minutos Faltan solo 3 minutos para el año nuevo Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Música 120 segundos Dos minutos Dos minutos Un suspiro es lo que falta para el año nuevo A prepararse Música Un minuto Solo un minuto Solo un minuto es lo que falta para el año nuevo Música Atención Faltan solo un minuto es lo que falta para el año nuevo Música Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Feliz año nuevo Música Chile Chile es tu cielo azulado Puras finisas me cruzan también Y tu campo de flores formado Es la copia feliz de beber A tus cosas que te dio por la mano del Señor Que te dio por la mano del Señor Que te dio por la mano del Señor Y ese mar que tranquilo te vaya Te promete tu esplendor Y ese mar que tranquilo que baña Te promete tu esplendor Dulce patria recibe los locos Hoy en Chile Tu esplendor Que o la tumba serás de los libres Vuelas finis Vuelas finos contra la opresión Que o la tumba serás de los libres Vuelas finos contra la opresión Que o la tumba serás de los libres Vuelas finos contra la opresión Vuelas finos contra la opresión Vuelas finos contra la opresión Para nuestros amigos de siempre Un año más Y la fiesta comienza con su himno oficial ¡Feliz Año Nuevo! Es Tommy Ray en Cooperativa Un año más Que se va Un año más Cuánto se han ido Un año más Que más da Cuánto se han ido Nunca Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Que más da Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más Que más da Tanto se han ido Nunca Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta No importa Los años Que tienes Es el tiempo El que no se detiene Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta Un año más Que más da Cuánto se han ido No importa Eso Un año más Que se va Un año más Cuánto se han ido Un año más Que más da Cuánto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Que más da Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más Que más da Cuánto se han ido Ya Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta Sesenta No importa Los años Que tienes Es el tiempo El que no se detiene Son quince Son veinte Cuarenta 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 Cincuenta Seisenta Un año más Que más da Tanto se han ido Ya Un año más Que más da Tanto se han ido Ya Ya Feliz año nuevo En cooperativa Muchachita Muchachita La peineta Ponete al pelo Vamos a pisar El pañuelo colorado No te pongas Porque en la iglesia Se escandaliza Un paseo Después por la plaza Para dar las vueltas De todo lo que pasa Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Me digas a Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediles a Antonio Que te mando un novio Todos los domingos Todos los domingos Eso A bailar, a bailar Que el mundo se va a acabar Muchachita, muchachita La peineta Ponete al pelo Vamos pa' misa El pañuelo colorado No te pongas Porque en la iglesia Se escandaliza Un paseo De cuerpo a la plaza Para dar las vueltas De todo lo que pasa Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediles a Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos Por eso te aconsejo Que vayas a misa Todos los domingos Todos los domingos Pediles a Antonio Que te mande un novio Todos los domingos Todos los domingos A bailar, a bailar, que el mundo se va a acabar Por eso me aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Te dirás a Antonio que te mando un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Te dirás a Antonio que te mando un novio Canciones para dejar la escoba toda la noche Chico Trujillo en cooperativa El Teleco, es Teleco, es Teleco, Es Teleco, es Teleco, mamita que está pasando y tú no sabes por qué Entonces anda buscando Cuando se estaba bañando mamita yo lo llamé Cuando se estaba bañando mamita yo la llamé Era que andaba buscando En Telecoba, en Telecoa La 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 la... Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Gracias! ¿Cómo baila el saltamonte? Bailando sin parar, aquí tienes Y te doy todito mi corazón ¿Cómo baila el saltamonte? Bailando sin parar, aquí tienes Y te doy todito mi corazón ¡Deja! ¡Ja, zarararararara! ¡Suena! ¡Esta el eco, esta el ecoah! ¡Esta el eco, esta el ecoah! ¡Esta el eco, este el ecoah! Esta es la escoba, esta es la escoba Manita que está pasando Cooperativa, toda la música, toda la noche, todo el año nuevo Hoy me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que es la parada de enfermería Sin yo tener seguro a cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mí me tratearon ante el alma Con rayo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tuve su vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chica, chica Oye, me sube la bilirubina a mí Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Chica, chica Ay, negra, mira, búscate un calete Ey, inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Y me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Oye, me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina La mejor música Para la mejor fiesta de año nuevo Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Y no me quiere junto partir Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Y Daniela No me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Y Daniela No me quiere No me caso con ella Ay, qué rico Alegría, alegría Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere junto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Eso ¡Ay, qué rico! ¡Bien! ¡Oye! ¡Sintonízate con la parabólica! ¡Eso! Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Pues se te meten las señales Por toditos los canales Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica A ti te gustan las películas La música y las teleseries Con festivales que caramba, caramba, caramba Caramba es la moda Todo lo que es excitante Las noticias y el deporte Y todo lo exuberante, perante, 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 perante La parabólica 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 ¡Eso! ¡Sintonízate con la parabólica! ¡Wey! Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Pues se te meten las señales Por toditos los canales Como una antena parabólica Bólica, 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 bólica La parabólica La Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica ¡Oye! Sintonízate con la sonora de Tommy Ray ¡Jé! Ponte a disfrutar en tu televisor el drama y el amor Y puedes bailar junto al televisor el ritmo sabrosón ¡La Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica, la Parabólica ¡Ay, es rico! ¡Vaya! ¿Y por qué tan despecha si es Año Nuevo? Rosalía en Cooperativa Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami, con toda mi chale Y ando de este chava a loca Baje con un flor nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava a loca Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo voy con la falda Arocaena Piña colada No tengo pena Estoy con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la fama Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Sin el problema Mira que fácil te lo vio de así ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que estamos tu mami De gusto pa' ti Mira que fácil te lo vio de así ABC One, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que estamos tu mami Yo ando de, de, chau A, loco Baje con un flow nuevo Cajo de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de, de, chau A, loco Que Dios me libre de volver a otro lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Corona, yeah Mmm, que Dios santo ochenta porque suena recién alto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm Que Dios santo ochenta porque suena recién alto Ey, ey Te distrae y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Kavi, Kavi, Kavi De Barcelona pasó en todo domingo La Rosalía La mejor música sigue en cooperativa Feliz dos mil veintitrés No tiene talento, pero es muy buena, moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un can invierno con su sensación No tiene talca pero muy buena moza, tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, que en un trasero que goza sensación Sabor, aquí está la salsa con changa y rap que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Te usó, entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talca pero muy buena moza, tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, que en un trasero que goza sensación No tiene talca pero muy buena moza, tiene muy cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión, que en un trasero que goza sensación Amo, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó Moviendo al trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló, no pudo en la escena donde había llanto pues no lloró No cantó en la escena donde había canto solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una moza preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante La la la... No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero que elegante Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante Ay pero mira, 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 pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa No tiene talento pero echa pa'lante Pero mira, 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 pero que elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Él no tiene talento pero es muy buena moza Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Él tiene un buen cuerpo, razón poderosa Él tiene un buen cuerpo, razón poderosa Feliz año nuevo, te desea Cooperativa Todas las noticias, todo el deporte Toda la música y compañía Todos los días, todo el año Feliz dos mil veintitrés Cooperativa, todas las noticias, toda la música Todo el nuevo año Solo las personas auténticas pueden crear un mundo más sostenible Y para ellas contamos con la formación que necesitan Somos la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM, Universidad Estatal Adscrita a gratuidad, sustentable Acreditada en nivel avanzado en gestión institucional Docencia de preglado y vinculación con el medio Hasta el dos mil veinticinco Atrévete a crear un mundo más sostenible Admisión dos mil veintitrés Infórmate en admisión punto UTEM punto CL Quince grados Quince grados en Santiago Conacet Súmate a una convivencia vial respetuosa Hola, ¿Estás escuchando esto y vas moviéndote por la ciudad? Queremos decirte que como tú, hay muchos otros que van camino a su destino Por eso es importante elegir el camino correcto Ese es donde respetamos la vida de los demás Y nos movemos de manera más responsable Por eso, elige cruzar la calle o por las zonas habilitadas Mantente siempre visible Y señalizando tus movimientos si es que vas en bicicleta Y respeta el límite de velocidad al conducir Para cuidar tu vida y la de tus acompañantes Ese es el camino Un mensaje de Conacet para una convivencia vial más amable y respetuosa Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Gobierno de Chile Cooperativa Doce, treinta minutos Doce, treinta minutos ¿Qué tiene tan desesperada a Marta Sánchez? Año nuevo en Cooperativa Soy una mujer normal Una raza blanca de metal Pero en este amanecer El dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol Pero es invierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará Y de pronto llegará Un amor que no se marchará Jamás Seré feliz con él Y en su mirada Y en su mirada yo me perderé Y no estaré Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué Se fue No tengo a dónde ir Sin ti Solo puedo repetir Desesperada Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar Al fin de ti De mí Oh, sí Y dejar la oscuridad Supulcada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es infierno En mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé ¿Dónde está mi sueño? Ni por qué Se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor Es una esmeralda Que un ladrón Robó Sí Desesperada Desesperada Oh, oh, oh Solo la mejor música para celebrar En cooperativa Yo vivía Tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de Felicidad Yo sabía De alegrías La belleza de la vida Pero no De soledad Pero no De soledad De sol De sol Y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás Yo jamás Lloré Yo era muy feliz Yo vivía Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más A gozar Palma, 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 palma Y sigue la cumbia, con la sonora varón Amor a Dios, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor, seguir nuestra soledad Hoy el cielo se numbló, quizás mañana brille el sol Hoy no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor regresará Será la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a tu nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor regresará Será la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a tu nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo El que me hace llorar Quien te cree Una diosa Flora hermosa Que algún día Te marchitará Quiero ponerme a beber De un cigarrillo fumar A la mujer que mató mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto Vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo El que me hace llorar Quien te cree Una diosa Una diosa Flora hermosa Que algún día Se marchitará Se acabó Una noche de fiesta Feliz año nuevo En cooperativa Vamos a hacerlo de día Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Con la moral distraída Vamos a hacerlo de día Vamos a hacerlo de día Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Y es que tú Que me pasaste en el gimnasio Todo el año Para que te atrevieras a ponerte traje de baño Te moriste de hambre haciendo dieta Para que te compraras pantalones Que tú crees que te aprietan Crema, maquillaje y champú Pero como sea retener tu juventud Hoy que en tu copo es Facebook Pareces una princesa Te dice guerra a tu naturaleza Vamos a hacerlo de día Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Vamos a hacerlo de día Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Cuidao, 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 cuidao Cuidao Porque la vergüenza está acomoda Cuidao Porque la conciencia está adoctrinada Cuidao Pero si te tienes tonta Mucho cuidado Que no te hayas olvidado Como es que se baila sin censura Un saujo sin pintura Un ser humano que batalla solo a dos montanos Te vas a olvidar del cotidiano Que tienes ese cuerpo lindo La de un americano Vamos a hacerlo de día Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Yo estoy diciéndolo ahí Rico y natural Vamos a hacerlo de día Déjame prender la luz Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Yo solo quiero ver un cuerpo real Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Yo te quiero ver así Así como tú eres Y yo soy como soy Y yo soy como soy Tú estás como tú quieres Yo solo te quiero ver así Así como tú eres Rico y natural Es una construcción social cultural Yo te quiero ver así Yo te quiero ver así Así como tú eres Yo a ti te quiero a la manera que tú quieras No a la manera que otro quiera que te quieras Yo te quiero ver así Así como tú eres Búscalo más Más vital no más Lo que has de precisar no más Y olvídate de la preocupación Yo solo quiero ver un cuerpo real Rico y natural Yo te quiero ver un cuerpo real Yo te quiero ver un cuerpo real Yo te quiero ver un cuerpo real Rico y natural Yo te quiero ver un cuerpo real De amor y de la revolución Yo solo quiero ver un cuerpo real Yo te quiero ver un cuerpo real Oye Rico y natural Esas son cruces de la vida Con la moral y la vida Yo solo quiero ver un cuerpo real Y ya le nos fuimos Rico y natural Feliz año nuevo en cooperativa Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero Que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Tienes la razón